El hombre que al ser reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y para él no habrá remedio. Cuando los justos aumentan, el pueblo se alegra, pero cuando gobierna el impío, el pueblo gime. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, pero el que se junta con prostitutas malgasta sus bienes. El rey con la justicia da estabilidad al país, pero el que lo abruma con impuestos lo destruye. El hombre que lisonjea a su prójimo le tiende red ante sus pasos. El hombre malo cae en la trampa de su propia transgresión, pero el justo cantará y se alegrará. El justo se preocupa por la causa de los más necesitados, pero el impío no entiende tal preocupación. Los burladores agitan la ciudad, pero los sabios aplacan la ira. Si el sabio pleitea con el necio, aunque se enoje o se ría no tendrá reposo. Los hombres sanguinarios aborrecen al íntegro, pero los rectos buscan su bien. El necio da rienda suelta a toda su ira, pero el sabio conteniéndose la apacigua. Si el gobernante atiende a palabras mentirosas, todos sus servidores serán unos impíos. El pobre y el opresor tienen esto en común. A ambos el Señor les alumbra los ojos. El rey que juzga a los pobres según la verdad afirma su trono para siempre. La vara y la corrección dan sabiduría, pero el muchacho ha dejado por su cuenta vergüenza a su madre. Cuando abundan los impíos, abunda la transgresión, pero los justos verán la ruina de ellos. Corrige a tu hijo y te dará reposo. Él dará satisfacciones a tu alma. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero el que guarda la ley es bienaventurado. El siervo no se corrige solo con palabras porque entiende, pero no hace caso. ¿Has visto un hombre apresurado en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. El que mima a su siervo desde la niñez a la postre, este será su heredero. El hombre iracundo suscita contiendas y el furioso comete muchas transgresiones. La soberbia del hombre lo abate, pero el humilde de espíritu le sustenta la honra. El cómplice del ladrón aborrece su vida, aunque oiga las maldiciones no lo denunciará. El temor al hombre pone trampas, pero el que confía en el Señor estará a salvo. Muchos buscan el favor del gobernante, pero del Señor proviene el derecho de cada uno. Abominación es a los justos el hombre inicuo, y el de caminos rectos es abominación al impío. El conflicto de los siglos. Capítulo 35. ¿Pueden hablarnos nuestros muertos? Pero nadie tiene por qué dejarse alucinar por los acertos engañosos del espiritismo. Dios ha dado a los hombres luz suficiente para que puedan descubrir la trampa. Como ya lo hemos visto, la teoría que constituye el fundamento mismo del espiritismo está en plena contradicción con las declaraciones más terminantes de las santas escrituras. La Biblia declara que los muertos no saben nada, que sus pensamientos han perecido, no tienen parte en nada de lo que se hace bajo el sol, no saben nada de las dichas ni de las penas de los que les eran más caros en la tierra. Además, Dios ha prohibido expresamente toda supuesta comunicación con los espíritus de los muertos. En tiempo de los hebreos, había una clase de personas que pretendía, como los espiritistas de nuestros días, sostener comunicaciones con los muertos. Pero la Biblia declara que los espíritus, como se solía llamar a los visitantes de otros mundos, son espíritus de demonios. Compárese números 25.1-3, Salmos 106.28, 1 Corintios 10.20, Apocalipsis 16.14. La costumbre de tratar con espíritus o adivinos fue declarada abominación para el Señor y era solemnemente prohibida so pena de muerte. Levítico 19.31 y 20.27. Aún el nombre de la hechicería es objeto de desprecio en la actualidad. El acerto de que los hombres pueden tener comunicación con malos espíritus es considerado como una fábula de la Edad Media. Pero el espiritismo, que cuenta con centenares de miles y hasta con millones de adherentes, que se ha abierto camino entre las sociedades científicas, que ha invadido iglesias y que ha sido acogido con favor entre los cuerpos legislativos y hasta en las cortes de los reyes, se trata de un engaño colosal que no es más que la reaparición, bajo un nuevo disfraz, de la hechicería condenada y prohibida en la antigüedad. Si no existiera otra evidencia tocante a la naturaleza real del espiritismo, debería bastar a todo cristiano el hecho de que los espíritus no hacen ninguna diferencia entre lo que es justo y lo que es pecado. Entre el más noble y puro de los apóstoles de Cristo y los más degradados servidores de Satanás. Al representar al hombre más vil como si estuviera altamente exaltado en el cielo, es como si Satanás declarara al mundo, no importa cuán malos seáis, no importa que creáis o no en Dios y en la Biblia, vivid como gustéis que el cielo es vuestro hogar. Los maestros espiritistas declaran virtualmente, todo aquel que obra mal es bueno a los ojos de Jehová, y él se complace en los tales. O si no, ¿dónde está el Dios de juicio? Malaquías 2.17. La palabra de Dios dice, hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que ponen tinieblas por luz y luz por tinieblas. Isaías 5.20. Esos espíritus mentirosos representan a los apóstoles como contradiciendo lo que escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo durante su permanencia en la tierra. Niegan el origen divino de la Biblia, anulan así el fundamento de la esperanza cristiana y apagan la luz que revela el camino hacia el cielo. Satanás hace creer al mundo que la Biblia no es más que una ficción, o cuando mucho un libro apropiado para la infancia de la raza, del que se debe hacer poco caso ahora, o ponerlo a un lado por anticuado. Y para reemplazar la palabra de Dios, ese mismo Satanás ofrece sus manifestaciones espiritistas. Estas están enteramente bajo su dirección, y mediante ellas puede hacer creer al mundo lo que quiere. Ponen la oscuridad precisamente donde le conviene que esté, el libro que le debe juzgar a él y a sus siervos, y hace aparecer al Salvador del mundo como un simple hombre. Así como la guardia romana que vigilaba la tumba de Jesús difundió la mentira que los sacerdotes y los ancianos insinuaron para negar su resurrección, así también los que creen en las manifestaciones espiritistas tratan de hacer creer que no hay nada milagroso en las circunstancias que rodearon la vida de Jesús. Después de procurar así que la gente no vea a Jesús, le llaman la atención hacia sus propios milagros y los declaran muy superiores a las obras de Cristo. ¡Gracias!